de cómo van a instalar el BitTime y cómo se instala un complemento, un addon que se llama 4M Tester que lo utiliza. Vamos a ir aquí a Programs Vamos a ir aquí donde dice Program Addons, Addon Installer, Video Addons y vamos a buscar el BitTime y aquí está BitTime, le damos a Instal Luego de que esté instalado, vamos hacia atrás a Video Addons Vamos a ir aquí a Video, Video Addons, buscamos el BitTime, entramos, vamos a ir a la sección de Televisión Online Vamos a ir aquí a BitTime TV Y para que vean qué es lo que tienen que hacer Vamos a suponer que vamos a abrir aquí el Discovery Science ID Vete y dice Le vamos a dar a Yes Él lo va a descargar y va a abrir el canal Eso era todo lo que necesitaban Pueden de ahí también verificar la sección de Series Vamos aquí a TV Shows Como pueden ver Tienen los capítulos nuevos de las series más más sintonizadas están en HD si no me equivoco Pero lo verifican después Pero ahí era bien abierto No tienen muchos links aquí Esto es cuestión de ir pues probándolo Espero que les haya ayudado y utilicenla ¿Ok? Gracias